Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otra nota noticiosa más que tiene relación con el mundo de la automoción mundial y bueno, ahora les voy a hablar del Lotus Exige más salvaje que posee un motor tipo V8 AMG que ya se encuentra listo bueno, con un enorme bloque tipo V8 de 5,2 litros procedente de un SLS AMG como corazón esta versión del ligero y extremo coche deportivo inglés podría ser la definitiva pero se prefiere que lo comprueben en este video que está junto a este artículo noticioso y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos Lotus siempre estuvo identificada con la ligereza con profulsores compactos pero buenos chasis con los que divertirse pero que ocurre cuando al chasis de un Lotus Exige le meten un enorme bloque tipo V8 porque lo convierten en una bestia como el Genesis Venom un automóvil que no necesita mucha presentación ya que es uno de los coches más rápidos del planeta aunque a diferencia de este protagonista no posee un motor de origen AMG bueno, de hecho este Lotus Exige puede presumir de ser el primero en el mundo en alojar detrás de su caballina nada más y nada menos que un motor tipo V8 de AMG antes incluso de que las tres letras deportivas de la casa automotriz alemana Mercedes Benz llegaran a su sucesor, el Lotus Semira esta vez con forma de un bloque de cuatro cilindros y dos litros es la última creación de Quentin Boylein un mecánico automotriz sudafricano que ya se hizo conocido por hacer lo mismo con una Toyota Hilux sin embargo a principios del año anterior, o sea 2020 se descubrió que tenía un nuevo y ambicioso proyecto entre sus manos este Exige con esteroides que ya por aquel entonces mostraba su nuevo y enorme bloque tipo V8 procedente de un Mercedes SLS AMG que procede de Holanda ahora el proyecto se finalizó completamente y Boylan lo muestra listo para salir a pista y a rugir bien alto con ese sonido bastante característico del coche superdeportivo alemán concretamente el profulsor elegido para transformar a este compacto coche Lotus fue un M159 tipo V8 de 6,2 litros como se apuntaba antes el mismo que equipaba los modelos SLS un bloque que la versión estándar ya tenía como potencia 571cb que llegó a los 631cb en la versión Black Series cifras en las que según el mimísimo Boylan se encuentra este modelo según la altitud a la que corra bueno, en cada uno de los casos son palabras mayores para un coche deportivo que originalmente pesa menos de una tonelada y en este video que está junto a este artículo noticioso en el que habla con el medio sudafricano Speed & Sound contaba la historia de este particular automóvil bastante excitante y aterrador al mismo tiempo como en otros casos y el ingeniero responsable André Van Arde tuvieron que extender ligeramente la carrocería del modelo ahora hecha completamente con fibra de carbono para albergar el nuevo y mucho más grande bloque tipo V8 de 6,2 litros logrando por el camino mantener toda la rigidez estructural del vehículo aparte, por si este nuevo motor no fuera suficiente este Exige recibió un trasplante procedente de otro potente coche deportivo exactamente el gran alerón trasero de un Ferrari F430 GT3 así como una nueva toma de aire en el techo para refrigerar el nuevo corazón de este automóvil Lotus también se le instalaron nuevos neumáticos más anchos para soportar sus nuevas cifras así como unos discos y pinzas más potentes así luego de 5 años de minucioso trabajo y un nivel de gasto que Boylan no quiere ni calcular este Exige ahora posee como potencia 575 caballos y tiene como par máximo 720 nm nada mal para una máquina de este tamaño que se mantiene con un peso de 1550 kilos con un conductor incluido de hecho parece que esto es solamente el principio ya que su creador expresó en su día su intención de instalar un nuevo sobrealimentador Kliman con el que quiere llegar a velocidades ya bastante elevadas o bien sustituir este motor por uno más moderno y compacto un tipo V8 Biturbo M178 de 4 litros que procede del Mercedes AMG GT y con esto me despido adiós, comifuera, chao